Esta vaina está, esto mambo está, esto todo está, esto está respetado Esta vaina está, esto mambo está, esto todo está, esto está respetado El equipo está improvisando, de nuevo poniendo el mambo Junta claro con Omega, el negro que está arrollando La disco se está explotando, la gente está vacilando Por eso es que todos dicen, eso ya es el papá del mar Esta vaina está, esta vaina está, esto todo está Esta vaina está, esta corta, esta fiesta está Toma que está, esta ratata El papá del mambo, el que sigue sofocando El papá del mambo, el que sigue sofocando Esta vaina está, esto mambo está, esto todo está, esto está respetado Esta vaina está, este mambo está, esto todo está, esto está respetado Este nuevo está improvisando, el negro que está acabando En todos los titos de pan, el negro que está matando La gente está pa' gozar, porque estamos en Navidad Y si tú bailas de este, seguro te va a tripear Esta vaina está, 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 está Esto todo está, 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 está La mujer está, 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 está Esto todo está, 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 está ¿Cómo es que estamos? Rata, está En estas Navidades Y el equipo del Fuente le desean ¡Feliz Navidad! ¡El Puy! Tú sabes A comer mucho cerdo O al Guasado ¡Trae una lección! ¡El Puy! ¡Oh! 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 ¡El Puy! Va a ser Oye Conmigo no Conmigo no Conomegano Conomegano Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conomegano Si tú quieres vacilar Ay, ven, échate pa' acá Que Omega ya está encendido Porque estamos en Navidad El Mambo que está de mal Y siempre está ratatá Mujeres están vacilando Si quieren echen pa' acá Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conomegano Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Conomegano Conomegano Oye No, 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 como me amas El papá del mamero El que sigue sofocando El papá de los mameros El papá de los mameros El papá de los mameros La gente ya está gozando Porque estamos en Navidad Si tú quieres vacila Entonces ya te va a estar La gente está te esperando Que Omega le estire todo Porque ya estamos en Diciembre El tiempo acabó con todo El papá de los mameros 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 ¡Están nadando en el dinero! Sí El papá de los mameros El papá de los mameros El papá de los mameros Oye Allá en España Suiza Holanda Argentina La espalda del Magri Meral Elmal Alecense Censio Mi gente allá en Boston New Jersey Nueva York Massachusetts Adiós.